En el tiempo que me fue pasando, yo fui haciendo más o menos buscando, buscando, buscando el elemento. Algo que representaba a Kutalcó. Porque era menos difícil. Muy difícil. El elemento que representa a Kutalcó, a la zona. Y la zona era la parte petrolera. Por eso es un mero drama. Pero el otro de Kutalcó, ¿cómo representa a Kutalcó? Porque supongo que la parte petrolera abarca a los dos. Plaza, Plata y Kutalcó. Es toda la zona. Entonces me ocurre, me jale el monolito. El monolito, sin indicar nada, al verlo, ya indicaba Kutalcó. Lo tomé como elemento principal. Mala fuente de trabajo, que era el petróleo. Y después lo otro que había era que recién Kutalcó empezaba a despegar en la parte diricia. Empezaba a la construcción ya, a mejorar, cambiarle a los frentes. Y ya tomaba otra vida. Entonces eso lo tomé como otro elemento, como para meter el escudo. ¿Y en qué lo tradujo? ¿Eh? ¿Cómo lo tradujo en el escudo eso? Lo del crecimiento de la ciudad. Lo del despegue de la ciudad que usted decía. Lo entiendo. En qué... Es decir, el monolito lo dibujó directamente al monolito. Y ese despegue que había en la... Eso es el problema mío, pero que no sé cómo este... Acomodarlo. Acomodarlo. Para esto va corriendo el tiempo. Corre el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. El tiempo sucede. Fija, yo me apuntaba en una tensión nerviosa. ¿Sabes por qué? No sabía cómo terminaba. El tiempo se me aportaba. No tenía salida. Tenía compromiso de mi compañero de trabajo que me empujaba. Me empujaba, me presionaba. Aparte, el tiempo que yo tenía acá, por la fotografía, la tía. Yo estaba pasando, pasando de... De rosca. De laburo. De laburo, de laburo. O sea, casi en línea de la noche. Porque me voy a dedicar a la noche a hacer fotografía. Hasta las tres de la mañana, a las cuatro. A las siete, hay prece. Claro, perfecto. Así sumando el tiempo. Y eso me fue, digamos, este... Me fue como haciendo como una... ¿Cómo se fue así? Mentalmente una... Como una laguna. Ajá. O sea, un pantano. Usted tiene pantanado. ¿Viene? Sí, sí, sí. Perfecto. Yo no le estoy en salida. Bueno, se me encontré en esa situación media complicada. Para eso se me va acortando el tiempo. Llegan... Ya faltaban cuatro días. Cuatro días para que estén en el plazo. Y yo estaba, 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 este... Estancado. Sin nada. Tenía el elevador como un hombre, pero no tiene ni un bosque. Qué hijo de vida. Nada. Estaba pasado de sueño. Cansado, cansado. ¿Qué sucede? Yo agarro, digo, bueno, abandono todo, dejo todo, me voy a dormir, me voy a descansar. Ya dormí, me voy a descansar. Descansar y mañana, mañana despejado, digo, ya, él ya es mía, me ha despejado ya, las cosas creo que van a cambiar. Me voy a descansar. Pero no descansar. Pero no descansé. O sea, me dormí, sí. Pero te quedó pensando en el escudo. Pero sí, no, sí, funcionando en el sueño. ¿Y? Dormido. Dormido, pero con la mente despierta. Claro, fue, fue, ¿cómo puede ser? Bueno, no me sale la palabra. Soñó el escudo. Claro. O sea, florece el escudo dormido. Tuvo como una visión. No sé, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi el escudo ya realizado. Uy, yo pegué un salto en la cama, pero... Ah, se levantó, vino y lo terminó de dibujar. Claro. Se ve como una foto sin cromiana. Si no, yo pegué el salto en la cama y le desperté, le volví, y le di a este escudo, escudo. Con la visión del escudo. Sí, con la visión. Agarré papel ya, o sea, bosquejar, es un bosquejo. Todo un bosquejo, un bosquejo, sí, los que... ¿Cómo estaba? ¿Y qué le agregó? Bueno, ya tenía el monolito, ya tenía el monumento al trabajo. Tenía el casco como símbolo petrolero. ¿Y qué le agregó? La parte edificia. Un edificio. Que no es súper, parece súper, pero no es súper. Ah, no es súper. Parece. Porque el edificio súper estaba hecho, o sea. Claro. El único. Sí, sí. Después estabas mejorando los frentes y todo eso. Pero lo tenés como para... Bueno, hago un edificio. Yo en ese momento, cuando me desperté, bosquejo todo el... Pasé un papel, pasé un papel, todo lo que vi. Ajá. Ahora sí, también antes de ir a trabajar. Me levanto, voy a ir pepe, ¿verdad? Digo a mi jefe, digo, a mi jefe, digo, jefe... Digo, este... Quisiera pedir tres días de cargo de licencia. Porque me surgió la idea del escudo y que me quiero presentar. Bueno, no sé qué, bueno. Habló con el jefe del sector, ahí con el ingeniero, mejor, que está en... No sé si sea Cigán, que está en el tiempo. No le acuerdo. Ahí le dice. Sí, no, no hay ningún problema. Puso un motivo del escudo. ¿Algún compromiso? Bueno. Digo, ahí fue todo el tiempo, bueno, me lo dieron. Le dieron los tres días. Me vine a ir a ir a trabajar. El café, pero continuado. De punto, de... Siene que, sin descanso. Y llegué aquí, ese minuto... Del cierre. Antes del cierre. Ah. Antes del cierre, ese, cerraba la hora. A la hora, desde el final día, a las tres horas, cerraban el concurso. Terraciaban el concurso. Llego ahí, a la hora... Tiene la mota encima. Agarro, agarro todo hecho. Llego todo hecho, desrechado, ya cansado, todo. Llegué. Por fin, llegué. Llegué al tiempo. En ese momento, estaba entregando trabajo Dupont. Ah, claro. Y había otro chico, creo que se llamaba Esperón, también. Estaba junto. No recuerdo el nombre de él. Estaba en el trabajo. Uh, cuando había oído, uh, este no es broma. ¿Con el tema ahí? No, es que yo era ahí. Bueno, en el microdicticio, dije, este, Esperón, uh, este no es broma. Dijo otra palabra, peor. Pero... Vamos a dejarlo en el broma. Déjalo ahí. Bueno, pero esto es presente. Y... A los pocos días, se hacen el... La presentación al público. Ajá. Yo sabía que no pude ir. No pude, no sé por qué no pude, creo que por otras zonas de trabajo, por otras zonas de trabajo, por otras zonas de trabajo, no pude ir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes compromiso de entregar? Sí, sí, sí. No me daba tiempo. Entonces, no fui. No fui. O hicieron el concurso. Entonces, nosotros vivíamos en central. Eran como las... Ya medianoche. O sea, la noche pasada, creo que eran ya. Y mi madre dice, che, ya es tarde, por algo, mañana tengo que ir a trabajar. Dice, vamos a dormir y a descansar. Yo mañana estaba cansado. Bueno, estábamos en eso cuando se... Cuando golpearon las manos afuera. Sigan, como las once y media pasada, de anoche. Golpearon las manos afuera. Llegaron como cuatro o cinco personas. Y después venía Van Gelder, la señora, Terifrenio. Venía un señor de la Comisión de Cultura de Neuquén. Y alguien más lo acompañaba. Una Comisión de la parte de la parte de la parte de Cultura. ¿Contaron conmigo? Sí, sí. Pasaron. Y dice, venía por el escudo. Se salió seleccionado de Sudres. Sí, sí. Así que quisieron que usted mañana vaya por allá. Más o menos. Para... Ampliar los datos. Ampliar los datos. O sea, me hicieron una... Me hicieron una serie de preguntas. Cómo se realizó, todo. y fue así que se salió ¿y qué premio le dieron? me dieron un cheque un efectivo no recuerdo si bueno, calculemos que ahora más o menos ahora más o menos más o menos 1500 pesos un premio fue